Llevamos unos meses aquí arriba y todo parece distinto, diferente, auténtico. Desde que estamos en la estación Tridente y tras varias sesiones de borrado cerebral selectivo, hemos conseguido que desaparezcan todos nuestros malos recuerdos. Ahora solo recordamos cosas maravillosas, recuerdos en los que siempre estáis todos vosotros, mirándonos, sonriendo, bailando, transmitiéndonos toda nuestra energía, haciéndonos absolutamente felices para nosotros. Eso es el amor, el amor por la música, el amor por la amistad, el amor por la vida, el amor por vuestras parejas y el amor por cacao. Ahora, besaros, tocaros, que la música os invadá, que os lleve el corazón, sentir que estáis más vivos que nunca y que nunca nadie os podrá parar. Prepararos para dar lo absolutamente todo. Porque en un futuro nuevo y lejano, esta noche formará parte de vuestros mejores recuerdos.